Fuera Petro, el grito que resonó en uno de los conciertos de la Feria de Cali. En el centro de eventos Valle del Pacífico varios asistentes a un concierto corearon la frase. En plena Feria de Cali los asistentes a un concierto cantaron Fuera Petro, el grito de protestas de algunos colombianos ante la creciente impopularidad del presidente de la república Gustavo Petro, mientras iniciaba la fiesta más popular de la capital del valle. Muchos ciudadanos expresaron su descontento frente a la gestión del mandatario. Durante uno de los conciertos privados de la Feria de Cali en donde el gran combo era el protagonista del show, fueron varios los ciudadanos que se unieron para reprochar al presidente. El cántico, que ha resonado en diferentes escenarios del país en las últimas semanas, se escuchó hacia la una de la madrugada de este martes 26 de diciembre en el centro de eventos Valle del Pacífico. Una periodista del país registró un video lo ocurrido en esta fiesta que dio apertura a la temporada más importante de la ciudad, la Feria de Cali. Con el gran combo en el escenario y en medio de un cambio de canción, algunos de los asistentes a este concierto comenzaron a gritar Fuera Petro. Mientras unos solo se reían, otros se unieron al unísono de esta frase cada vez más popular. Sin embargo, el coro se disipó a los minutos y la fiesta continuó al ritmo de la salsa. Cabe recordar que en el mes de noviembre este mismo coro se escuchó en algunos escenarios deportivos del país. El pasado jueves 16 de noviembre miles de personas lo cantaron a modo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez durante el partido entre la Selección Colombia y la Selección de Brasil. Días después, el domingo 20 de noviembre, el estadio Atanasio Geraldo de la ciudad de Medellín le repitió la dosis al jefe de estado. Antes del pitazo inicial, para el Clásico entre el Independiente Medellín y Atlético Nacional, cientos de asistentes corearon contra Petro. Al inicio de diciembre, el Fuera Petro también se tomó el Mañana será bonito, el show del artista paisa Karol G también en el Atanasio Geraldo de la capital antioqueña.